El Señor quiere que seas un canal de libertad y liberación para el mundo. Por eso hoy te quiere liberar, quiere darte plena paz, libertad, unción y capacidad para enfrentar a los oprimidos y hacerlos libres. En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La opresión es un problema espiritual, un ataque sobre nuestros pensamientos, una angustia en nuestro interior, una atadura que pretende detenernos, alejarnos de la santidad, olvidar la fe y rechazar a Jesús. Hoy el Señor quiere traer liberación a tu vida, para que seas sal y luz en el mundo. Cierra tus ojos y recibe esta oración. Dios Padre, oramos por todo aquel que esté recibiendo este mensaje ahora mismo. Reprendemos todo espíritu de opresión de tu vida, en el nombre de Jesús. Quitamos ahora mismo la amargura que invade tu corazón. Desatamos tus pensamientos de temor y angustia. Traemos la libertad del reino de Dios a tu vida. Echamos fuera de tu corazón todo pensamiento de muerte. Desatamos tu alma de las ligaduras que te detienen. Y anulamos todo plan satánico sobre tu vida. Recibe ahora liberación en cuerpo, alma y espíritu. Sé libre. Vive libre. Avanza libre. Te liberamos completamente. Te declaramos bendecido, fructífero y saludable en todas las áreas de tu vida. Sé lleno del Espíritu Santo y que su presencia te acompañe en este día. Lo declaramos y pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. ¡Gracias! 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 Gracias.